8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La mujer merece un reconocimiento todos los días del año, especialmente en este mes de marzo. En este marco, tu comuna provincial de Pasco organiza diversas actividades. 7 de marzo, concurso de pancartas, elaborados con material reciclado, conferencia, empoderamiento de la mujer. 8 de marzo, Misa de Salud, reconocimiento a la mujer pasqueña por su aporte en el desarrollo de nuestra provincia. Presentación teatral y de danza, presentación de recitales, concurso de canto y mucho más. Mujer, soñadoras, atrevidas, complicadas, apasionadas, lindas, inteligentes. ¡Feliz Día de la Mujer! Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Gestión Municipal 2015-2018.